Hola, bienvenidos un día más al canal, soy muchos nuevos así que yo me presento de nuevo, ya hacía tiempo que no lo hacía Yo soy Julia, podéis encontrarme en Instagram como Julia Kira Quirota y aquí pues ya estáis viendo como Kira Quirota Y hoy os traigo un vídeo de otro tipo de cosas, porque todo no iba a ser ropa, todo no iba a ser ropa Hay que cuidarse, hay que mimarse y he hecho una última compra de productos que me están yendo bastante bien Y así que quería enseñaroslo, vamos al lío Hoy como os he dicho os cuento mis últimas compras de cuidado facial y corporal Y voy a empezar por ejemplo con el corporal porque no sé si alguna os puede haber ocurrido Pero a mí en todo este tiempo de confinamiento no me ha sentado muy bien a la piel Bueno a la piel y a otras cosas, pero a la piel no le ha sentado muy bien En los primeros meses de confinamiento, en el primer mes de confinamiento Empecé a tener problemas con la piel a nivel corporal, estoy hablando Y pues mira, no sé qué ocurría, no sé qué ocurría Me picaba muchísimo todo, tenía como un velillo blanco por encima, como una caspilla No, reseca, sin brillo, sin nada Estaba muy fea y además era una sensación muy desagradable Así que me puse a buscar como una loca a ver qué encontraba Y desde luego compré un par de cosas que una de ellas en concreto creo que es la que me ha hecho Dig evolucionar Porque es que mi piel es otra, está otra vez perfecta Tiene su brillito como siempre ha tenido Es que nada, simplemente una piel normal, una piel sana Que es que estaba la pobrecita, pues no sé, no sé En shock de todo este rollo que estábamos viviendo Así que pues eso, me puse en la búsqueda Y mi intención siempre era en todo momento encontrar una hidratante Una hidratante que me hidratara lo suficiente Que creía que no, que la que estaba usando no estaba hidratando lo que yo necesitaba Y bueno, ya las que me conocéis sabéis que tengo normalmente problemillas con la piel No tengo nada concreto, no tengo una dermatitis, ni soy de piel atópica Pero tengo una piel un poquito delicada Y pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida Así que me voy yo al corte inglés Que digo, oye, allí tienen una gama amplia de cosas Y algo habrá, algo habrá para mí Mi intención era comprar lipicar del arroz posay en loción Pero oye, que qué bien trabajan las chicas del corte inglés Qué buenas son Si ellas quieren venderte algo, te lo van a vender Es que son buenísimas Yo iba por una cosa y pum, borraron de mi mente la idea que yo tenía Y me traje otra Y me traje otra que de verdad Desde ya os digo que no os recomiendo Y no os recomiendo porque es mala Para nada, es una crema muy, muy buena Es fluida, se seca o se absorbe, mejor dicho Y es una crema muy rápidamente Y es una crema muy buena Tiene buen olor Te deja suave Todo lo que tú quieras Pero es extracara Súper cara Carísima Y el efecto que ha hecho en mi cuerpo Desde luego no ha sido para pagar ese precio Se trata de esta loción hidratante Si la veis huir, corred Pero corred muy rápido Antes de que alguna chica del corte inglés Se acerque y os diga Te recomiendo No, grita, corre, huye Porque te la vas a llevar Y no, no Si estás necesitada como yo lo estaba Porque sufres de picores De piel reseca De falta de brillo Ya os digo Vas desesperada Te recomiendan algo Que dicen que es bastante bueno Y tú dices Pues oye ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer esta inversión Porque mi piel lo necesita Tenía también además Una tarjeta de regalo De las encuestas que hago a veces Y dije pues bueno, mira Me va a salir baratita a la hora de pagar Así que pues nada Not Nunca Jamás Esto, esto Esto no, esto es carísimo De verdad Muy caro Al menos Para mí A lo mejor Alguna que me estáis viendo Diga Oye, pues yo no lo veo mal Ten en cuenta que es un producto de calidad Sí, sí Todo lo que tú quieras Pero para mí Es carísimo Yo esto no me lo puedo permitir Constantemente O al menos no me da la gana Esto ya os lo digo Esta crema es de la firma Pharma Dors Que yo no lo había oído nunca Pero que luego me informé A través de internet Y la verdad es que tiene Bastante, bastante Buena reseña Y que sí Muy bien Es vegana Cruelty free No tiene alérgenos Fantástica Es incluso Una crema Indicada para Personas que hayan estado En tratamientos De quimioterapia O radioterapia Por lo visto Funciona bastante bien Con pieles dañadas Y es cierto Es bastante buena De verdad Pero su precio Ahí lo estás viendo De gritar De llorar De horror Así que pues mira Que no Que no 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 la volveré a comprar En mi vida Este es el formato En el que viene Cosa que por cierto A la hora De trabajar Las cremas corporales No me vuelve loca Porque considero Que se queda Muchísimo en el fondo Y oye Que sí Que tú le puedes Quitar esto luego Y sacar ahí Pero te tienes que pasar La vida Y no es lo mismo Que el tarro Pero bueno En fin Esto es lo de menos El caso es que bueno Empecé a usarla Me fue bastante bien A la hora de picores Y esto Pero mi piel Seguía Sin brillo Sin nada Pues ahí apagada Con ese velillo blanco Que os digo De sequedad Y la verdad es que no ¿Y qué fue lo que Ha solucionado total Y absolutamente Este problema? Pues ha sido esto Y esto os lo enseño En fotos Porque oye No sé qué es lo que he hecho Que he perdido la caja Y no os iba a enseñar La pastilla de jabón ¿Para qué? Porque es una pastilla Blanca Sin más Pero esto Esto es una auténtica Maravilla Pero de verdad Una auténtica Maravilla Incluso sin utilizar Crema hidratante Al salir de la ducha Me ha funcionado De verdad Ha hidratado mi piel En profundidad Mi piel Ha dado un cambio Absoluto Estoy contentísima Con él Y a partir de ahora Pienso que lo voy a utilizar Absolutamente Siempre Si al final Lo decía mi abuela Lo decía mi abuela Que como una pastilla No te lava nada Y al final Pues mira Todo vuelve Todo vuelve Mucho gel Mucho espuma de baño Mucha mousse Y al final Como estoy Con la pastilla Si es que las abuelas Las abuelas Son la biblia Y nada Ya os digo Tiene un precio espectacular Me ha ido Fenomenal De verdad que pienso Seguir usándola Creo que de por vida Y si tienes algún problema Como el que yo te estoy explicando Que tenía Os lo recomiendo 100% Y continuo con el producto Estrella Facial Yo tenía muchísimas ganas De probarlo Lo he oído Por muchos sitios Pilar De Pilar Sánchez Yu Tiene un vídeo Especial Contando Todos los beneficios De este producto Y a mi pues la verdad Que me picó el gusanillo Me picó el gusanillo Y quise probarlo Si o si Se trata de este producto Se llama Matricium Y es un regenerador Tisular Lo que hace Es que regenera Tu piel Desde dentro Y sobre todo Si has estado Expuesta A algún tratamiento Que erosione Como puede ser Un peeling O incluso Sin tratamiento Como puede ser El sol Que te hayas quemado Y que tengas La piel dañada Se supone Que esto Te regenera O ayuda A regenerar Mucho más rápido Este producto Ya os digo No voy a explicar Toda la historia Del producto Porque no soy Sinceramente Ya lo sabéis Me conocéis Me veis en Instagram Me veis aquí Y sabéis que yo no soy De darle mucha vuelta Al coco Con la cosmética No me la estudio Pero si queréis ver De qué trata En sí Este producto Pues yo os dejo Linkeado El vídeo de Pilar Que de verdad Os va a fascinar Porque lo Explica todo En profundidad El caso es Que yo llevo ya Probada Como unas 10 ampollas Aproximadamente Y pues bueno Estoy bastante contenta Hay una cosa concreta Que es la que estoy Notando Sobre todo Si es cierto Que hay gente Que me ha dicho Que lo han usado Y que la gente Por la calle Le ha preguntado Si se habían hecho algo Yo no noto Esa diferencia No veo Algo increíblemente Espectacular En mi piel Pero si lo he visto En un sitio Últimamente Estaba empezando A ver El escote Y el cuello Muy desmejorados Como Pues bueno Como con una falta De luminosidad Importante Con una piel Apagada Y Que no Que no me gustaba Y la verdad Es que sinceramente Son los grandes olvidados El cuello Y el escote Yo no sé En vuestros casos En el mío El gran olvidado Junto con los pies Es una cosa A la que yo Pues oye Que no les dedico su tiempo Mal por mi parte Pero no les dedico su tiempo Y esto Lo he estado utilizando En toda la cara Y cuello Y escote Pero además Generosamente Y lo he notado Muchísimo Muchísimo En el escote Y en el cuello Pero Una barbaridad Estoy contentísima con él Tiene 30 ampollas Cada una A mí me está dando Para dos veces Y Las guardo además En frío Por cierto Y pues nada No sé Pilar me dijo Que ella lo utilizaba Como tratamiento De choque En dos veces al año O tres veces al año Cuando cambiamos de temporada Y yo personalmente Como he empezado a utilizarlo En verano Voy a utilizar 15 ampollas Y voy a dejar Las otras 15 Para el invierno A ver si así Pues oye Porque este producto Tiene un precio No es especialmente barato Y oye A ver si me cunde así Otra cosa No sé ¿Qué quieres que te diga? Yo es que No quiero que se me acabe No quiero que se me acabe Siguiendo con productos faciales Compré esto De repavar Son unas ampollas De vitamina C Pura Y oye Las tenéis ahora mismo En dos por uno Yo lo he comprado En una farmacia Pero lo he mirado en web Y hay muchísimas farmacias Que lo venden así En el duplo Vienen dos cajitas de 28 Y voy a hacer exactamente Lo mismo Que con matrición En cuanto termine esta Voy a guardar la otra Para el invierno Vienen en unas ruletitas así Con todas Todas las ampollitas dentro Ya estáis viendo aquí Que solo me quedan cuatro Y que estoy bastante contenta Con ellas Porque es verdad Que noto luminosidad En la piel Y bueno Las ampollitas No es la típica Ampolla de cristal Sino que Son estas ampollitas Blanditas Que Pues nada Que no desaprovechas Absolutamente Nada de producto Porque es que Aprietas y aprietas Y sales Enterito Tiene un detalle Que a mi personalmente No me gusta Las que me conocéis Ya sabréis De que os voy a hablar Y es El olor Que pasa con el olor Pues algo que pasa Con todas las cosas Que tienen O contienen Mejor dicho Vitamina C Y sobre todo A gran escala La vitamina C Tiende a oxidarse Rápidamente En el momento En el que entra En contacto con el aire Y huele Huele a óxido Y yo me la pongo Y la verdad Notarme ese olor Lo paso mal Lo paso mal Pero Sinceramente Estoy notando resultados Estoy bastante contenta Con estas ampollitas Tienen un precio Espectacular Y oye Si necesitas luz en tu piel Te la recomiendo Si eres muy especial Con la nariz Pues empieza A dormir Con un poquito De perfume ¿Qué le vamos a hacer? Pero La verdad es que El resultado Se nota Os enseño también esto Que creo que os lo he enseñado En alguna que otra ocasión Esto era una reposición Que por cierto Me ha costado muchísimo trabajo Encontrarla No sé qué ocurre Con esta pastilla de jabón Quizá La van a retirar O incluso Se ha descatalogado Y quedan pocas No tengo ni idea El caso es que Antes la compraba En Primor O en el corte inglés Porque Me pillaban siempre de paso Y ahora no lo encuentro Nunca en ninguno de los dos Así que En farmacia Sí que lo encontré Ya sabéis Que esta pastilla No es jabón Es indep Es un sustituto Del jabón Y la utilizo siempre Para la segunda limpieza facial A mí Desde que lo descubrí La verdad es que No quiero otra cosa Me sienta genial Es que Me sienta genial Lo que engloba El producto Me aporta Lo que necesita mi piel Y punto Pelota Es que no No necesita más Y encima Pues tiene un precio Fantástico Y dura Una barbaridad Esto dura muchísimo Es cierto que hace Poquita espuma También sabemos Que las cosas Que hace mucha Mucha espuma Normalmente No nos suelen sentar Especialmente bien Porque conllevan sales Y eso quiere decir Que van a tender A resecar tu piel En este caso No es mucha La espuma que hace Eso es algo Que a mí me encantaba Pero he aprendido A que mi piel Pues no necesita la espuma La necesito yo Mi mente Que está loca De la espuma Pero no Mi piel No la necesita Así que De verdad Os lo recomiendo muchísimo Sobre todo Si sois pieles sensibles Si sois pieles atópicas Porque esto es que Es que es la maravilla La maravilla Baratísimo Dura muchísimo Y es que te aporta Pues todo lo que te tiene que aportar Y siguiendo con la limpieza He empezado a probar Este gel limpiador Bueno No es un gel limpiador Perdón Es como una especie De leche limpiadora Es un limpiador hidratante Que además Su textura Es casi como crema Cuando te lo das Aparte Notas el velillo este Cuando te echas el agua El velillo este Que queda Cuando te echas una crema En el agua Pero me está gustando muchísimo La verdad es que sí Que noto que mi piel Se está hidratando Lo necesitaba además Porque ya os digo Que el confinamiento No sé si es algo Mío O es de más gente Yo me imagino Que esto es de más gente Pero a mí El principio del confinamiento Fue como un choque Me imagino Que la falta de sol O la falta de aire O incluso el estrés Que le sentó fatal A mi piel A todos los niveles Y esto pues parece que Está volviendo a equilibrarla Estoy bastante contenta Y vuelvo a deciros lo mismo O sea Este formato Lo hay más grande incluso Pero es que esto Es que esto me va a durar a mí La vida Llevo usándolo Pues aproximadamente Aproximadamente un mes Y está casi entero Esto pesa un montón Aparte hay que utilizar Muy poquito Y retira el maquillaje Perfectamente Lo he probado con máscara waterproof Lo he probado Con maquillaje en crema Con maquillaje en polvo No hay problema De ningún tipo Lo retira todo perfectamente Sin excederte tú En frotar mucho Y encima hidrata Así que estoy contentísima Lo estoy utilizando Como primer paso De la limpieza He sustituido el limpiador En aceite por esto Y la verdad pues eso Muy contenta Muy contenta Se está haciendo Ultra famoso Pero oye Es que merece la pena Está bastante bien Este producto No podemos hablar De cosmética para la piel Sin hablar Sin duda alguna De los protectores solares Los protectores solares Por favor Que se los meta la gente En la cabeza Es algo obligatorio A diario Y da igual Si sales de casa o no Es que no hay necesidad Es que tú en la terraza Te da el sol Es que en tu propio salón Entra el sol por la ventana No La piel no tiene que estar expuesta Al sol En ningún momento Sin protección Y yo la verdad Es que me he acostumbrado Hace muchísimo tiempo Y lo primero que hago Al despertarme Me lavo mi cara Me pongo mi serum Y mis cremitas Y oye Protector absolutamente siempre Y además por cierto Hay que reaplicar señores Hay que reaplicar Cada dos horas Hay que reaplicar Que trabajo cuesta Si no cuesta a mi Por lo menos Ya no me cuesta Me he acostumbrado Y encontré Estos dos tan pequeñitos Que me parecieron perfectos Para llevar en el bolso Por eso de la reaplicación Os enseño primero Este que es de la Ross Posay También con 50 Porque la verdad Es que todos Los protectores solares Que uso Los utilizo Del 50 Este es el Antelio Pocket Por eso Su tamañito Tiene 30 mililitros Y un precio espectacular No recuerdo bien Si me costó 3 euros 4 euros No llegaría A los 5 seguro Esto cunde muchísimo Ya sabemos Que da para bastante Y me ha encantado Me ha encantado No tengo más brillos De lo habitual Pero sin embargo No me matifica la piel Cosa que no me gusta Nada Entiendo que haya gente Que lo busque Pero a mi personalmente No me gusta nada Nada Una crema Que me deje la piel mate A mi me gusta Que brille No que brille de grasa Sino que brille De su propio brillo Y con esto Pues estoy contentísima Muy 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 contenta Se absorbe rapidísimo No es una pringue En la cara Es súper cómodo De llevar Y oye Que os lo recomiendo Y el otro Es de Vichy Es de Ideal Soleil Los típicos de Vichy También quería probarlo También en el 50 De protección Y pues nada Dice que es Ultra ligera Y fresca Y ahí difiero Difiero Para llevarlo en el bolso Y reaplicar Pues la verdad Es que no me importa Me parece bien Pero en tamaño grande Sinceramente Este No lo compraría Este si te deja la piel Bastante grasa Con ese brillo Que no es tuyo Ese brillo de grasa Que parece que está sudando Y no me ha encantado Y también tarda Bastante más en absorberse Por muy ligera Y fluida Que diga que es No Es cierto que cuando El producto Lo tocas Es fluido Y es ligero Pero tarda muchísimo En absorberse Así que este Concretamente Si no te gusta ese efecto No te lo recomiendo Ya te digo Yo para el bolso Bien pero cuando se acabe No lo voy a reponer También era muy baratito Y no me ha dolido mucho La verdad es que Suelo hacer esto Si tengo la opción De comprar El protector solar En pequeñito Antes lo compro Porque son muy caros Ya sabemos todos Que los protectores solares Son caros Y la verdad Comprarte un bote grande Que te cueste 20 euros Y luego No sea el que tú quieres Pues no Así que esto Me parece una idea Fantástica Y para finalizar Os enseño Un producto Para el cabello Que es este Esto os lo he enseñado En algún que otro vídeo Os lo enseñé En uno de los vídeos De Kativa También creo El último que hice Me preguntáis muchísimo Muchísimo Que champús utilizo Para que el alisado Dure más Aunque ahora mismo No lo llevo puesto Pero ya me he acostumbrado A ellos Y la verdad es que Me gustan Me gusta el resultado Que tienen en mi pelo Y no lo utilizo Porque lleve El alisado O no Lo utilizo ya Por siempre Porque siento que Le sienta mejor A mi pelo Esto es un champú Sólido Es de la firma Valker Y pues mira Que me ha gustado muchísimo Que no confiaba Absolutamente Nada en los champús Sólidos Y que me ha encantado Primero usé este Que este ya Pues no lo tengo Ahora voy a utilizar Este Que si está aquí Y este de verdad Tenía un olor Fantástico Hace muchísima espumita Para lo que suelen Hacer los champús Sin sales Ni sulfato Y sinceramente Me han encantado De verdad Me han encantado No es verdad Que haya notado Una diferencia Increíble Y abismal En el pelo Pero si es cierto Que lo deja suave Lo deja brillante Suelto Estoy contenta Con él Y me gusta Me gusta el rollo Este de la pastilla Lo que os he dicho De mi abuela Que todo vuelve Que al final Pues fíjate tú Las moderneces Al final Pues no Y termina A la antigua A la antigua Porque esto Esto es muy antiguo Señores Lavarse la cara Con pastillas Lavarse el cuerpo Con pastillas Y lavarse el pelo Con pastillas Es muy antiguo Señores Dejemos de creernos Modernos Que no lo somos Y fin Espero sobre todo En este vídeo Haberos podido ayudar Porque de verdad La piel es un mundo Es un mundo Y además muy complejo Y a veces Pues da problemas Y no consigues Dar con el producto Que te pueda sentar bien O que incluso Puedas conseguir Quitarte ese problema Que tenía Si alguna Habéis sufrido O estáis sufriendo Ese proceso De piel seca O de piel apagada Que yo he estado sufriendo En este tiempo atrás Ya os digo Que estos productos Que os he enseñado Me han ido fenomenal Al menos a mi Claro Siempre Desde mi experiencia Y pues nada Aparte de que Os haya ayudado Que hayáis pasado Un buen ratito Y por cierto Si me vais a preguntar Por esto Que os gusta mucho Preguntar Que es que mira Mira que pendiente Mira que cosa Más mona Y el coletero Una monería Y esto Esto con sus dorados Sus brillos Su luz oriental Pues Ya os lo he enseñado Ya os lo he enseñado En un vídeo Que era de rebaja Y que Pues os lo dejo Por alguna de la pantalla Por si acaso Queréis ir a verlo Porque no lo hayáis visto Así que A partir de aquí Ya Nada Hasta otra Adiós Mua